el nivel es altísimo para mí en el sector de la belleza el nivel de publicidad siempre ha sido el nivel creativo en publicidad siempre ha sido un nivel muy alto de hecho nosotros llevamos 10 años en el mercado y es verdad que durante los 10 años hemos estado peleando mucho por posicionarnos porque el nivel de los competidores ha sido siempre buenísimo y creo que cada vez más y sobre todo después de la pandemia pues el nivel creativo todavía ha subido más porque sí o sí nos hemos tenido que buscar la vida y buscar nuevas ideas para poder seguir con el posicionamiento que teníamos o buscar nuevos posicionamientos en el mercado